Música 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 hacer hasta pasteles Música 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 ¡Hola! Si cogemos los palicos así, no suenan. Así suenan. ¡A por ellos! ¡Compones! A ver... Pero hay que tocar todo, hay que tocar todo. ¡Vámonos! ¡En espacio! ¡En espacio! ¡En espacio! ¡Mira los palos, coño! ¡Vamos a tallarnos la cara! ¡Va, que lo intento tararear, a ver si... ¡Oralá, potré tarareador! ¡Sol, famí! ¡Sol, famí! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Un, dos, tres y... ¡No, dos, tres y... ¡Empezamos o no? ¡Yo soy un huevón! ¡Eh, mirad la hoja! ¡Lubi! ¡Aurelín, venga! ¡Cámbianos porque si no no vamos a adelantar nada! ¡Pam, nada, pam, nada! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Paras! ¡Te acopes él y nos espera! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahora sí, ahí! ¡Ay, Julio! ¡No! ¡Se tiene que oír y tiene que marcarle un cambio! ¡Vamos a parar! ¡Esto es que nos vamos a parar, ¿vale? ¡Muy importante! ¡Que nos paramos! ¡Vamoooos! ¡Vamos! 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 ¿Quién quiere a Lubi? ¡¿Te diré yo?! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Oh, yo! Más nueve. ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Viol! ¡Vamos! 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 Los chapuceros que han hecho estos tubos El lunes nos vemos